Hola habidos oyentes, mi nombre es Therman, y soy oriundo del pueblo de Heck. En este segundo audiolibro del LID 2, Vientos de Guerra, seguiremos a Tratos y Robbendal, en su afán por arribar a la guarida Brate, para así poder, llegar a Rue. Sigue el audiolibro hasta el final. Ah, no olvides sumarte al canal, y darle a la campanita, sumate al LID, sumate a la fantasía medieval. No lo imagino, pues eres demasiado asco, expresó Robbendal, sardónico. ¿De verdad creéis que puedes hacerme encabritar con el extenuado que estoy? ¿Has dicho que os distrajera? Sí, Silur, pero tú siempre lo logras a costa mía, concluyó el alado, con una sonrisa de costado, y con voz átona por el agotamiento. Una conversación agradable surgió a la espera de algún indicio de que se aproximaban a Rue. Los inmensos y húmedos túneles, espaciosos y arcillosos, parecían nunca tener fin. Sin embargo, de repente, encontraron escrituras en las paredes que indicaban direcciones, por lo que se detuvieron. Robb, mira, dijo Tratos, asombrado. Mientras alumbraba las inscripciones en Cheye. Por mi rey, al fin, luego de tanto andar, llegamos. Bueno, eso creo, comentó dubitativo. A ver, leamos esto, Tratos. Con la escaza luz que tenían, intentaron descifrar lo escrito en las sillas a pared del túnel. Cabino, Asia Rul. Escrito en Cheye estaba. Un, creo que dice camino, y aquí, dedujo sin más tratos. Sí, un camino, Asia, continuó Robbendal. Sí, eso, un camino hacia Nueva Rul. Sí, mi pequeño amigo, hemos llegado al fin, exclamó contento, pero muy extenuado Tratos. El abrazo, de auténtica fidelidad entre ambos, se vio interrumpido cuando miraron a su alrededor. Por mi padre, expresó Prejo, Tratos, sin quitar mirada del inmenso túnel que llevaba a la superficie. Por el Lid, exclamó Robbendal por su parte. ¿Cómo llegaremos si no puedes mover tus alas, príncipe? Intentaré moverlas, contesta Tratos, mientras lo intentaba, una y otra vez, aunque sin obtener respuesta de sus alas. Tranquilo, ágil volador, puedo llevarte a cuestas, dijo Robbendal con una pequeña sonrisa picaresca. Por más que pudiera Robb, tardaríamos varias lunas claras en llegar a Nueva Rul, dijo el decepcionado Tratos. Ya sería demasiado tarde. De repente, un silencio de desesperanza cruzó por sus mentes, pero al instante, un sonido llamó su atención. —¿Has oído eso? —preguntó sigiloso Robbendal. —¿Es broma? —respondió Tratos, una sonrisa de costado. —Mis oídos siguen sangrando. Están casi nulos. —Apues, apenas puedo oírte a ti. —¡Shh! ¡Silencio! ¡Algo se aproxima! —exclamó el silur. Al instante de la oscuridad, surgió una inmensa bestia, de unas magnánimas garras y grandes ojos blancos. Este ser superaba el doble de la altura de Tratos. Era muy corpulento, tanto que parecía que por su pelaje largo y marrón, fuera obeso. Al fin, un invenso brotor. Este en particular poseía dos invenzas trenzas, que nacían debajo de sus orejas. Se acercó a los boquiabiertos visitantes con tranquilidad, sin parecer siquiera asustado. Con su dedo garra muy desarrollada, comenzó a escribir en idioma cheie, en la arcillosa pared de piedra del túnel. —¡Hola, pequeños amigos del brotor! ¿Necesitáis ayuda? —¡Hola, pequeños amigos del brotor! ¿Necesitáis ayuda? —leyeron con dificultad. —Rob, ¿leo mal o ha escrito pequeños? —susurró Tratos. —¿Sí? —afirmó Robendal sonriente y preguntó. —¿Qué sucede, príncipe? ¿No estás acostumbrado a que os digan pequeño? —La verdad que no —respondió Tratos, que haría alegre. Robendal tomó una pequeña piedra con punta, pensando con detenimiento en cada letra que iba a escribir, y comenzó a grabar a batear una respuesta al gigantesco animal. —Esto le llevó al mediano un tiempo considerable. —Nos dirigimos hacia la ciudad de Nueva Rule —escribió Rob en la pared del túnel. —¿A qué se dirigen a Rule? —escribió el brotor con su dedo garra. —Hay un inminente ataque del hombre y queremos advertirle a Lord Held. —¿Por qué a Lord Held? —preguntó el longevo animal, mientras se golpea la cabeza haciendo gestos de testarudez en referencia al Rule. —Debemos advertirle y pedirle por una unión de razas. —Los hombres son demasiados —concluyó Robendal con una escritura que iba mejorando a medida que interactuaba con el brotor. —Imaginamos, porque no fueron por el exterior, sentimos la maldad y el inminente final del lead. —escribía el brotor. —Ante esto, se miran a no nadados. Volvieron a leer para comprobar si habían interpretado mal el presagio del brotor. —Lo leen dos veces más. —Asombrados. —Y el brotor les asiente con la cabeza. —Lo sé, los brotos de todo el lead nos estamos reuniendo. —Yo mismo me dirijo a la urbe central. —Escribió el longevo animal. —¡Muchas gracias! —¡Muchas gracias! —¡Muchas gracias! Gracias.